Estamos con Eugenia Zaini, ella es directora ejecutiva, secretaria ejecutiva de Fontagro, que vino a contarnos en qué están trabajando, por qué son importantes los ecosistemas regionales y qué programas está enfocando Fontagro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fontagro, que es el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, tiene 21 años ya de trabajo en toda América Latina y el Caribe. Nosotros nos enfocamos especialmente en fomentar esta creación de redes, de ecosistemas de innovación entre todos los países. Bueno, en la página web hay mucha más información. Lo más importante de las plataformas es que combinamos las necesidades de los productores, que muchas veces son similares y que necesitan soluciones compartidas, de modo que cada una de estas plataformas generalmente tienen más de dos países miembros de Fontagro, algunas tienen hasta 11, y al mismo momento o en forma simultánea, los desarrollos tecnológicos se van testeando en simultáneo. Entonces se generan lecciones aprendidas que son muy importantes para que rápidamente en cada país se pueda lograr una solución tecnológica que favorezca al productor agropecuario. Nuestro foco es la agricultura familiar, pero como decía recién en la charla, agricultura familiar es todo en América Latina, es casi el 90% de todos nosotros. Algunos más grandes, otros más chicos, pero en definitiva somos todos. Y lo que buscamos es justamente que siempre en todas las plataformas de Fontagro el productor esté incluido, es obligatorio, digamos. Los temas en los que trabajamos somos todos, temas de ganadería, de sustentabilidad, de manejo de suelos, de productividad del agua, en fin. Y bueno, a lo largo de los años hemos desarrollado o invertido, mejor dicho, 144 plataformas con un capital de más de 100 millones de dólares y actualmente tenemos 30 que están en ejecución. ¿Cómo se lleva adelante? Digo, ¿es difícil llevar la tecnología y entender cómo la pueden utilizar en cada región, que son diferentes, con sus particularidades? ¿Cómo lo toman los productores? Claro que es muy difícil. Es difícil tratar de agrupar en una misma plataforma a primero los científicos o los investigadores y técnicos, que cada uno tiene un background diferente. Es difícil también sumar a ellos, a todo el equipo administrativo y financiero que tiene que dar el soporte necesario. De hecho, años atrás, cuando empecé a trabajar en Fontagro, eran como dos mundos que no se comunicaban y hoy, cuando trabajamos, están todos presentes, los que trabajan en administración, los técnicos, y después sumamos a los productores, ¿no? Y también los productores tienen que forzosamente participar de las plataformas y lo que hacemos es que parte de los fondos siempre están destinados a capacitación. O sea, tú no puedes estar en una plataforma y no haber salido sin haberte capacitado. El productor, los técnicos y el resto de la gente que forme parte de algún otro modo. Y por último, ¿los desafíos? Los desafíos es, primero, lograr que toda la inversión en Imas de Masí, que hoy está toda desperdigada por organismos internacionales, por un lado, organismos nacionales, regionales, todos converjan en que trabajemos juntos en las mismas plataformas. Una de las cosas que estamos fomentando nosotros es plataformas multiagencia. El año pasado creamos la primer multiagencia de Fontagro de Cacao, donde participan casi más de 30 organizaciones, con participación de los organismos internacionales. Entonces, lo que hacemos es que, al estar todos los actores internacionales y nacionales presentes en estas plataformas, se evita la duplicación. Porque muchas veces, como cada uno trabaja por separado, uno está investigando un tema por aquí y el otro el mismo tema por allá, nadie sabe que trabajan en lo mismo, pueden llegar a las mismas conclusiones o a conclusiones que son diferentes. Y eso no sirve al momento de dárselo a un ministro o a un inversor para que tome una decisión, porque tiene una cosa por acá y el otro que le dice lo otro. Entonces, las plataformas multiagencias yo creo que son el desafío de que se entienda que hay que usar muy eficientemente los fondos, no se puede estar ahí trabajando en forma desordenada, y es por eso que Fontagro tiene este rol en todo el territorio de América Latina y el Caribe como catalizador, como facilitador de la creación de estas plataformas. Bien, Eugenia Zaini, Secretaria Ejecutiva de Fontagro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.